Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Bienvenidos, mis queridos televidentes, al mejor programa local. Como siempre, aquí les habla linda Victoria, la reina de corazones. Y hoy les tenemos un caso muy, muy, muy especial y además candente. Tenemos una novia confundida, desesperada. Así que por favor, adelante, que pase Puerto Rico. Yo sé lo que solo se encantó, de vivo y bien hermosa. Ya no puedo más, mi desgraciado me engañó. Todo es una promesa, promesa que después resulta ser una falsedad. Ay, Benito, mira, calma, desciéndate, desciéndate. Ay, te lo dije, yo te lo dije. Cuéntame tu historia, Puerto Rico. Lo sé, por eso me encuentro así. Victoria, siempre me hablo de derechos, derechos y más derechos para mis hijos. Pensé que iba a poder intervenir con mi opinión y las decisiones que se toman respecto a mí. Es lo más lógico, ¿no crees? ¿Cómo pueden decir sobre ti sin contar con tu opinión? Claro, claro, eso es muy, muy claro. Pero bueno, antes de que sigamos con la historia, vamos a invitar a que pase democracia. Vamos, democracia. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Siéntese, por favor. No entiendo qué hacemos aquí. Todavía podemos dialogar democráticamente en casa. ¿Democráticamente o alegadamente? ¿Por qué alegadamente? Bueno, es que tú aparentas algo y eres otra cosa por letras. Pensé que te importaban mis hijos, pero aparentemente te importó un comino a su opinión. Eso es correcto, porque mira, se supone que todos tengan derecho al voto, al referéndum, al plebecito, a la iniciativa ocular, a la revocatoria, a los jurados. Hablando de jurados, eso te quedó fatal. Nada de democracia hubo en esa decisión. ¿Qué decisión fue esa? El muy, muy permitió que sus trabajadores redujeran el número de jueces y se atrevió a poner más a favor del gobierno nuevo. Ahí no hubo nada de democracia. El pueblo no pudo intervenir. Ay, mira, usted me parece una verdadera burla a la verdadera democracia. Pero bueno, vamos a darle la oportunidad a otro candidato que pase la dictadura. La dictadura y la democracia no deben ser muy buenos amigos. Eso es cierto, mira. La democracia es una doctrina política donde el pueblo elige lo que se hace y lo que no. O sea, hay una intervención directa. Por otra parte, la dictadura es un sistema donde el gobierno impone la autoridad absoluta violando la legislación, aunque aparentemente que aquí en Puerto Rico ya hace un tiempito que van agarrados de la mano. Democracia, tú lo que eres, ese es un embustero. Ya no valen nadie mi liga, mis hijos perdieron. No, no, ese no, ese no. No, 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 siéntese por favor, mira. Da vergüenza lo que te has convertido en Puerto Rico. Exacto. Olvídate de eso porque yo, yo, te ofrezco. Nada que tú querida puedas necesitar. En mi gobierno no se consideran mucho las leyes constitucionales, ya que estas no están al día. ¿Que no están al día o que no te conviene? No, no, no están al día, mi papás. Aquí nadie va a poder hablar ñoñería, ni hacerle el gobierno al gofrecita. Tú confía en mí y verás cómo te resuelve ese regulo que tienes en tu gobierno. Dame un chance que yo ni te conozco. Quédate conmigo unos días, ¿verdad? Cómo coges confianza. Ni lo pienses, él no tiene ninguna ideología definida, él no cuenta con la opinión del pueblo y no le diga ni va a dar a las personas. Tus hijos van a estar controlados por la fuerza. ¿Por la fuerza? Sí, todo lo resuelve con las fuerzas armadas, alamadas y de la mano con la violencia. Además, que esté en su contra está frito, bien frito. Sigue tu camino que no me interesa que se haga lo que le haga la gana a uno. Tú me necesitas a mí, necesitas libertad e igualdad. Tú lo has dicho, necesito libertad e igualdad. Lo que no necesito son tus mentiras, tú verdaderamente eres una autocracia. Ay, mira, cálmate, esto ya no lo deberíamos dialogar públicamente. El que nada debe, nada teme. Ah, tú, Kiti, en Puerto Rico, yo voy al grano de mi corazón. Mucho ole y ponga ññería. Y mucha violencia también. ¡Ey, ey, ey, ey! Óigame, dejamos esta discusión para el final, ¿ok? Vamos a darle la bienvenida a otra persona, candidato, que está muy, muy interesado en participar. Así que, por favor, que pase por aquí el Comunito. ¿Cómo estás, Fonita? Fonita, ¿qué es lo que está pasando aquí? Eh, tengo entendido que estás muy decepcionada. Yo te ofrezco una salida. ¿Tú quieres una igualdad? Yo te ofrezco una igualdad absoluta. Ninguno de tus hijos está a lo apresiva de los otros. Yo promuevo la formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción son la propiedad común. Aquí no existe la propiedad privada. Imposible. Para que haya verdes necesitas del Estado. No necesariamente, porque si tus hijos todos trabajan por igual, no hay oportunidad alguna para llegar a la explotación. Por lo tanto, la organización total no es necesaria. Ok, ok. Vamos a darle ahora la bienvenida a una invitada muy, muy, muy especial. Esta es la psicóloga Santos Remedio, con más de 20 años de experiencia. Es un honor para nosotros tenerla aquí compartiendo por hoy. Así que, por favor, Santos Remedio, pase por aquí. Pase, pase. Ay, gracias por venir. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Bueno, primero que nada lo que tenemos que ver es si existe amor todavía entre ustedes. Pues claro, si llevo con ellas, es un 30 años de mi vida. Mira, pero tú estás, pero como que no estás hablando, no lo entiendo. ¿Qué? Mira, déjate de cosa, porque tú sabes que Puerto Rico no puede comercializar con otros países. ¿Por qué tiene que estar con el padrastro ese? Sí, porque donde está, solo no nos va a permitir algo diferente. ¿Ustedes no entienden que yo no tengo poder sobre eso? Tenemos que ser considerados realistas. Él te ofrece la idea para sus trabajadores para el no lo puede controlar. Claro, claro, y ese es un punto que no podemos olvidar. No saben cómo es el cerebro. Mira, cálmate, cálmate y deja que la doctora acá presente juega con ti mal. Pues todo lo que nos soluciona si existe el amor en Puerto Rico. Tenga, lista. Todo lo que buscas lo tiene democracia. Son lo que tienen que buscar en balance. Tus hijos deben saber escoger bien a esos trabajadores de democracia. Más vale que el hija me es porque si no vamos directo a la crisis. Querida, puedes pensar en otra cosa muy importante. ¿Qué cosa? Porque no estás en obtener tu soberanía antes de estar pensando en otros sistemas políticos. Con tu soberanía, a lo mejor, democracia podría cumplir un poquito más con su progresión. Te han dejado con mucho que pensar, ¿ah? Y tú analizas bien las cosas para que puedas elegir bien. Porque, mijita, si tus hijos siguen llevándose canto por canto y con esa trijada vas a terminar perdiendo tu encanto. Y eso tampoco era. Así que nada, muchas gracias por haber venido, por sintonizarnos. Gracias. De nada, mi corazón. Si necesitas orden, ya tú sabes, me llamo. A mí también, Puerto Rico. Sería un placer. Sobre todo cuando tu padrastro no esté. Yo personalmente me voy a encargar de aquello que no suceda. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues muchas gracias por habernos sintonizado en la mañana de hoy. Hasta aquí llegó el programa. Pero mañana nos vemos porque yo siempre los espero con mucho gusto. Y por último, ustedes recuerden que todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Yo que siempre me estoy yendo con la musiquita, Dios me da y el amor me lo quita.